En esta presentación, discutiremos los procedimientos sustantivos relacionados con la nómina y los recursos humanos, señalando que los procedimientos sustantivos se van a realizar después de la prueba de control. Así que nuestro proceso aquí es que vamos a planificar, vamos a establecer los riesgos inherentes, vamos a echar un vistazo a los controles, establecer el riesgo de control. Y luego, dependiendo de si podemos confiar o no en los controles o depender de los controles, haremos pruebas sustantivas hasta cierto punto. En otras palabras, si pudiéramos confiar en los controles, hacemos pruebas menos sustantivas, si no podemos confiar en los controles, hacemos pruebas más sustantivas. Las pruebas sustantivas son un tipo de pruebas en las que la mayoría de la gente probablemente pensaría, si pensaras en auditar, digamos algo como la nómina. Vamos a revisar las afirmaciones de la nómina en realidad profundizar en los datos de la misma en el tipo de actividades comerciales, extraer archivos, mirar las transacciones. Si nos fijamos en la documentación relacionada con las pruebas sustantivas, también lleva más tiempo, por lo que nos gustaría depender de los controles para hacer menos pruebas sustantivas reales. En primer lugar, echaremos un vistazo a los procedimientos analíticos sustantivos. Así que recuerden, cada vez que vemos estos procedimientos analíticos, pensamos, está bien, ahora estamos en la oficina de auditoría que pueden imaginar, estamos en la oficina de auditoría, y estamos comparando números, estamos comparando cosas como este año con el año pasado, Por lo tanto, estamos haciendo cosas que no están en la ubicación del cliente en la ubicación del negocio en este momento, por lo general, obtenemos la información y podríamos hacer la comparación y el análisis en la oficina del auditor. Por lo tanto, podemos comparar los gastos de nómina del año en curso y las cuentas con años anteriores. Así que podemos echar un vistazo a los gastos de nómina, comparando y contrastando con años anteriores. Y, por supuesto, si hay alguna diferencia sustancial entre esos dos, estaríamos considerando cuál es ese cambio, ya que podría ser un cambio válido. Pero, por supuesto, vamos a decir que hay un gran cambio, tal vez haya algo diferente que sucedió, tal vez algo no esté correcto. Así que queremos explicar cuál sería ese cambio. Compare los costos de nómina del año actual como un porcentaje de las ventas y los datos de la industria. Así que se podría pensar que tendríamos algún tipo de relación entre los costos de nómina y las ventas. Y así vamos a tener ese tipo de proporción que podemos usar como un procedimiento analítico, así como comparar las tasas laborales y las estadísticas con los datos de la industria. Por lo tanto, podemos mirar las tarifas laborales de los tribunales y considerarlas en relación con la industria particular que estamos auditando en forma. Compare los gastos de nómina acumulados con los gastos de nómina presupuestados. Así que vamos a mirar los gastos de nómina y compararlos con lo que se presupuestó en los gastos de nómina y estimar las comisiones de ventas con fórmulas y ventas registradas. Así que básicamente podemos comprobar las comisiones de ventas, si las hay, dependiendo de la industria en la que nos encontremos y ver si también se calculan correctamente. Todavía estamos considerando los procedimientos analíticos sustantivos, los procedimientos analíticos, es decir, las cosas que estamos haciendo en la oficina para comparar el análisis de la relación, esta vez para las cuentas de devengo relacionadas con la nómina, las cuentas de devengo relacionadas con la nómina. Compare los saldos del año en curso y los saldos anteriores en las acumulaciones relacionadas con la nómina. Entonces, cuando pensamos en la acumulación relacionada con la nómina, es decir, en el tipo de diferencias de tiempo que podríamos tener, se podría pensar que serían algo similares a las acumulaciones del año anterior, porque se podría pensar que tendríamos problemas similares de acumulación de nómina. En otras palabras, si piensas en la nómina, fíjate que a menudo es uno de esos tipos de asientos de ajuste que hacemos al final del año. Por lo tanto, si desea considerar en la contabilidad financiera, el proceso de nómina y el proceso de entrada de ajuste es algo que básicamente debe considerar. ¿Y los devengos? En el caso de los asientos de ajuste, al final de los años es algo que nos va a preocupar como auditor también, se podría pensar que el corte al final del año sería algo similar. En otras palabras, si pagamos a la gente básicamente cada dos semanas, entonces se podría pensar que el periodo de tiempo de dos semanas para la nómina, que suele ser más en efectivo o en el ciclo que sea más fácil de procesar la nómina, dado que es algo complejo que no aterrizará por completo a partir de fin de año. Y por lo tanto, vamos a tener algún tipo de proceso de acumulación para reconocer esos gastos que deberían reconocerse porque se ha hecho un trabajo, pero para los cuales no se han realizado cheques de nómina, aún no se ha procesado la nómina. Y ese mismo tipo de situación de corte ocurriría al final del año anterior y al final del año en curso, probando los saldos de acumulación para el reensamblaje. Ahora vamos a echar un vistazo a esas pruebas de detalle de las transacciones para las pruebas sustantivas. Y ahora estamos viendo las pruebas de los detalles de las transacciones. Así que estas van a ser cosas en las que muy bien podríamos ir a la oficina de las empresas y probar estos detalles, hacer algunas pruebas sustantivas para ellos, el detalle de la gestión, y luego las pruebas. Y es importante cuando consideramos estas cosas para poder vincularlas con las afirmaciones de la gerencia. Queremos pensar en el tipo de pruebas que haríamos para la nómina, pero también queremos pensar en qué es lo que estamos probando. Y así, a menudo, muchas personas, cuando prueban cosas como la nómina o pasan por el proceso de auditoría, saben lo que tienen que hacer. En términos de que estas son solo las pruebas que necesitamos hacer, y tiene sentido que necesitemos hacerlas. Pero es más difícil vincularlos a afirmaciones específicas, las preguntas de prueba dentro de la auditoría a menudo harán esta afirmación específica a la que se vincularán este tipo de pruebas. Y cuanto más podamos entender las afirmaciones específicas, mejor podremos entender y realmente construir, planificar y construir, así como analizar en la auditoría. Esos son los tipos de componentes más difíciles, los componentes de nivel superior que planifican la auditoría al principio y luego revisan los datos de auditoría al final. Así que tenemos la ocurrencia, la aserción, rastrear una muestra de cheques de nómina a la lista maestra de empleados. Así que fíjense que vamos a llegar al final, básicamente, los cheques de nómina, algo que vamos a registrar. Y estamos probando para ver si eso realmente sucedió, rastreándolo hacia atrás para ver si realmente ocurrió. Y luego tenemos la completitud, que como recordarán es básicamente en sentido contrario, porque ahora estamos tratando de ver si el resultado final, los estados financieros, se han construido. ¿Está allí todo lo que debería estar ahí? ¿Cómo podemos probar que podríamos rastrear una muestra de hojas de horas hasta el registro de nóminas? Así que vamos a ir por el otro lado, vamos a decir, bien, ahora comencemos con la nómina, las hojas de tiempo, el documento fuente, y luego rastreemos una muestra de esos hasta el componente indio. Y eso nos dará una muestra de que se han completado, que la nómina se está registrando de manera completa, autorización de prueba, una muestra de cheques de nómina para la existencia de una hoja de horas de autorización. Así que vamos a pasar por la autorización, el proceso de control interno, y ver que los controles internos adecuados relacionados con la autorización se han realizado a través de las pruebas, el recálculo de precisión para la precisión matemática de una muestra de cheques de nómina. Por lo tanto, la nómina puede ser bastante compleja, porque vamos a tener muchas cosas involucradas. Tenemos la retención del impuesto federal sobre la renta, la retención del seguro social, la retención de Medicare, la retención del impuesto federal de desempleo de FUTO, y eso son solo los impuestos federales, luego tenemos las retenciones estatales, y luego tenemos los beneficios que también tienen que calcularse. Así que queremos pasar por allí y podemos volver a calcular para obtener precisión matemática. Ahora, uno pensaría, por supuesto, que una vez que el sistema está configurado, que la precisión matemática sería algo buena, dado que va a ser computarizado una configuración, pero lo conseguimos. No tenemos que probarlo porque la complejidad es tal que es posible que los tipos de cosas no se coloquen correctamente en el sistema. O el sistema no está diseñado correctamente, dada la complicación de la nómina. Así que una forma en que podríamos hacer ese corte de recálculo, como recordarán, es como el tipo de corte de fin de año. ¿Estamos en el periodo de tiempo adecuado? Si se trata de un final de año de 1231, ¿registramos las cantidades adecuadas en el momento adecuado? Y, por supuesto, con respecto a la nómina, ¿cuándo deberíamos registrar algo de acuerdo con el principio de devengo de emparejamiento o reconocimiento de gastos? Deberíamos reconocer el gasto cuando algo cuando ese trabajo se hizo. Entonces, fíjate que la nómina va a hacer algo que, debido a su complejidad, no vamos a ejecutar la nómina. Por lo general, las empresas no ejecutarán la nómina en un sistema de acumulación perfecto. Es demasiado complejo hacerlo. Así que lo que van a hacer es decir, oye, probablemente voy a estar más cerca de un sistema basado en efectivo, o cualquier sistema en el que crea que la nómina se ejecutará más fácilmente. Y luego tendremos que hacer los ajustes de fin de año, ajustando entradas o ajustes de fin de mes, posiblemente por las acumulaciones, que sucederán. Así que cortar entonces va a ser un problema. Y, de nuevo, se puede imaginar este tipo de situación con y se quiere volver a los asientos de ajuste de la nómina dentro de la contabilidad financiera para entender realmente los problemas de corte con respecto a la nómina. Pero puedes imaginar el hecho de que si tenemos nómina y la hacemos cada dos semanas, y la orina ocurrió en 1231, es poco probable que el final de la nómina de dos semanas también haya sido en esa fecha. A menos que lo usemos como una convención de mitad de mes, ¿verdad? Si solo tenemos un periodo de tiempo de dos semanas cada dos semanas, entonces no va a aterrizar justo al final del año. Y, por lo tanto, vamos a tener periodos de tiempo en los que la gente trabajó. Obtuvieron ingresos. Pero todavía no hemos registrado la nómina porque no lo vamos a hacer hasta el final del periodo de tiempo cuando procesamos la nómina, por lo general más cerca de un sistema de base de efectivo. Por lo tanto, el proceso normal de acumulación que vamos a tener que hacer es decir, bueno, ¿cuánto se ganó antes del corte? Entonces, digamos, digamos que estamos haciendo un fin de año de 1231, ¿cuánto se registró antes de 1231 cuánto ganaron los empleados si registrar ese proceso de acumulación allí? Así que vamos a tener que pasar como auditor y probar ese proceso de acumulación, que puede ser un poco complejo, de nuevo, dada la cantidad de información y datos dentro del proceso de nómina. Por lo tanto, corte el seguimiento de una muestra de hojas de tiempo antes y después del periodo hasta el informe de nómina semanal adecuado. Así que podemos pensar, bueno, probemos las transacciones antes y después del periodo de tiempo, la fecha de corte, digamos 1231, y ver si el tiempo se ha asignado correctamente al periodo de tiempo adecuado. Ahora, para las grandes organizaciones que cotizan en bolsa, pueden tener esta configuración bien, por lo que el sistema está lo suficientemente avanzado como para que realmente estén haciendo el proceso de acumulación dentro del sistema, también, pero tenga en cuenta que si está trabajando con muchas empresas pequeñas y medianas, es posible que estén haciendo la acumulación y algunas de ellas pueden estar volviendo manualmente y averiguando cuál es la acumulación como es necesario que lo hagan para el corte de devengo al final del periodo de tiempo. Así que ten en cuenta eso. Y luego vamos a rastrear el informe semanal de nómina hasta el libro mayor. Esto verificará que las transacciones de nómina se registren en el periodo adecuado. Así que echemos un vistazo a eso. Una vez más, vamos a rastrear una muestra de las hojas de tiempo antes y después del periodo hasta el informe de nómina adecuado. Por lo tanto, vamos a rastrear las hojas de tiempo reales y luego rastrearemos su informe semanal de nómina en el libro mayor. Y si todo se hizo correctamente, entonces podremos determinar si estos elementos de nómina se han registrado en el periodo de tiempo adecuado. Pero, de nuevo, tenga en cuenta que a partir de fin de año, es posible que tenga una consideración si sabe que la empresa paga una mensualidad cada mes. Y ustedes saben que el final del año ocurrió en 1231. Y ya sabes, cuando ocurrió la fecha de la nómina, entonces debes considerar si tu sistema está lo suficientemente avanzado como para que esté haciendo una acumulación a pesar de que no has pagado la nómina en ese periodo de tiempo. Y si es así, entonces esta prueba probará para asegurarse y verificar que efectivamente sea en caso de que la acumulación de crudo se esté realizando correctamente. Si se trata de una pequeña empresa, es muy probable que la respuesta sea no. Y en ese caso, vas a tener que pensar, bueno, ¿cómo haces el devengo? ¿La empresa hizo un devengo? ¿Tenemos que hacer un devengo relacionado con la nómina para eso, para ese asiento de ajuste básico? Y luego tenemos la clasificación, examinamos un ejemplo de cheques de nómina para la clasificación actual de las cuentas de gastos. Así que queremos revisar los cheques de nómina reales y ver la clasificación. Ahora, normalmente, la clasificación sería algo, básicamente, gasto de nómina sería el tipo más simple de clasificación, y que la parte del empleado 2 de los impuestos sería el gasto de impuestos sobre la nómina. Ahora, solo eso, incluso si tiene una nómina muy simple, donde todo se publica básicamente en gastos de nómina. Y luego tienes los impuestos sobre la nómina para los impuestos del empleador, Eso por sí solo es lo suficientemente complicado, porque ten en cuenta que muchas personas realmente no entienden las transacciones de nómina. Entonces, cuando piensa, por ejemplo, en los impuestos sobre la nómina, si nosotros y el auditor estamos probando los impuestos sobre la nómina, mucha gente se confundirá en cuanto a lo que debería estar en los impuestos sobre la nómina, en comparación con los gastos de nómina. Así que recuerde que los gastos de nómina incluyen el pago bruto de todo lo que se pagó al empleado, es decir, a pesar de que retuvimos los impuestos sobre la nómina del empleado, incluido el impuesto federal sobre la renta, el seguro social y medicare. Y eso es porque la teoría es que vamos a tomar ese dinero del empleado y pagarlo al gobierno en su nombre. Y, por lo tanto, ganaron el salario bruto completo, aunque no lo estén recibiendo. Y luego les quitamos algo como un beneficio para ellos, teóricamente, y luego se lo dimos al gobierno. Pero en realidad son sus impuestos los que están pagando. Y, por lo tanto, no ponemos eso en el gasto del impuesto sobre la nómina. Pero luego nosotros, como empleador o como empresa, tenemos que pagar impuestos sobre la nómina por encima de lo que se deduce del cheque de nómina, incluido el seguro social y medicare y el impuesto federal de desempleo, que va a ser algo que en realidad son impuestos sobre la nómina, que es un gasto para la empresa por tener empleados por encima de la nómina que han acordado pagar a los empleados. Así que eso por sí solo es lo suficientemente confuso en términos de la clasificación. Luego tienes problemas de clasificación que pueden desglosarse entre cómo las ventas pueden desglosarse de manera diferente al tipo de gastos administrativos que también pueden confundir las cosas. Y se vuelve mucho más confuso dentro de la clasificación. Si se trata de una empresa de fabricación, por supuesto, las personas que trabajaron en el proceso de fabricación deben registrar su nómina en el proceso de fabricación como a medida que generan el inventario y será parte del inventario. Por lo tanto, la clasificación sería bastante sencilla, pero puede ser un poco más difícil incluso en el método más simplificado. Y en una empresa manufacturera. También puede ser un poco más complicado porque ni siquiera todos van a ser gastos en términos de los elementos de gastos de nómina. Habrá clasificaciones dentro del elemento de inventario a medida que se realiza el trabajo para generar esos activos con el fin de generar ese inventario. Luego tenemos la presentación, la lista de verificación de divulgación de revisión y las divulgaciones relacionadas para verificar su relevancia e integridad. Ahora vamos a echar un vistazo a la prueba de detalles relacionados con los desequilibrios de la cuenta. Así que ahora estamos considerando primero los saldos de las cuentas con respecto a la existencia. Por lo tanto, la afirmación de la existencia. Con respecto a la existencia, avalaremos una selección de cantidades para los devengos a los documentos justificativos de los esquemas contables para el devengo. Por lo tanto, cuando consideramos los valores devengados que van a estar en los estados financieros, esos van a ser los pasivos en los estados financieros, queremos ver si esos pasivos realmente existen o no. Vamos a avalar los importes seleccionados para los periodos a la documentación de respaldo que se utilizó para generar esos devengos a partir del cronograma de periodificaciones. La afirmación de derechos y obligaciones, por lo que los derechos y obligaciones son los importes que se representan en los estados financieros con respecto a los valores devengados. En este caso, la obligación de la organización tiene en cuenta que cuando consideramos derechos y obligaciones, estamos considerando pasivos. Por lo tanto, es posible que estemos un poco menos preocupados o al menos que haya una inexactitud intencional con respecto a los derechos y obligaciones, posiblemente un error, porque es menos probable que la empresa intente quedar peor. Por lo tanto, es menos probable que pusieran, en otras palabras, pasivos en los libros, cuando no son pasivos reales que pertenecen a la organización. Por lo tanto, queremos revisar la documentación de respaldo para ver que la entidad está legalmente obligada a pagar los pasivos. Por lo tanto, queremos ver si la obligación legal es realmente la obligación legal de la organización. Luego tenemos la afirmación de la completitud, esto va a ser más preocupante para nosotros con respecto al devengo. Entonces, cuando consideramos las acumulaciones, vamos a estar más preocupados, por supuesto, por la integridad porque es más probable, al menos si fuera un medio intencional para verse mejor, que querrían verse mejor, como se vería mejor, podría eliminar algunas responsabilidades. Entonces, cuando consideramos los pasivos, nos preocupamos por la integridad, vamos a buscar pasivos no registrados, podríamos pagar informes de nómina semanales y conciliar el total con el libro mayor. Así que podemos mirar los informes semanales, podemos conciliar esas cantidades con el libro mayor. Las cuentas incluyen los gastos de nómina y los devengos relacionados, entonces tenemos la afirmación de la exactitud, la valoración y la asignación, por lo que la asignación de valoración precisa son estas cantidades de precisas en el valorado correctamente, y se asignan correctamente obtenidas y el programa de análisis de las cuentas para los pasivos de nómina de devengo. Vamos a voltear los cronogramas y acordar los totales con los montos acumulados para la documentación de respaldo, incluidas las declaraciones de impuestos sobre la nómina. Entonces, obviamente, cuando consideramos la precisión, podemos obtener la documentación de respaldo, básicamente podemos pagarla, podemos sumar el cronograma, podemos volver a calcular el cronograma, también podemos acordar toda la información con la que tenemos que lidiar con respecto a la nómina. Así que tenga en cuenta que, cuando se trata de nómina, tenemos la cantidad que se informará en la declaración de impuestos. Entonces, cuando su empresa presente sus impuestos sobre la renta, van a tener la nómina reportada como un gasto. Por lo tanto, se representará como un gasto cuando informen sus impuestos sobre la renta. Y así, y también lo van a tener en los formularios de impuestos sobre la nómina que van a tener que reportar, también incluyen cosas como el 941, impuesto sobre la nómina, el 940, al final del año. Así que hay un 941 trimestral que los 940 al final del año, luego van a tener que procesar los W2 reales y un resumen W3. Todo ese tipo de cosas pueden al menos reconciliarse y vincularse entre sí para ver si coinciden. Fíjate si se alinean. Luego tenemos la afirmación de una clasificación. Por lo tanto, la clasificación adecuada, revise los programas de debengos relacionados con la compensación para asegurarse de que los diferentes tipos de debengos estén clasificados correctamente. Por lo tanto, cuando consideramos los tipos de acumulación, queremos asegurarnos de que la clasificación esté clasificada correctamente. Por lo tanto, los pasivos a corto y largo plazo también deben estar debidamente representados. Entonces, cuando consideramos los debengos de nómina, pensaríamos que la mayoría de ellos serían actividades del tipo de bengos a corto plazo que se pagarán relativamente pronto, pero posiblemente también podríamos tener partidas de debengos a largo plazo. Y, por supuesto, nuestro objetivo aquí, desglosando a efectos de presentación, las partes a corto y largo plazo. Luego tenemos la presentación, vamos a revisar las listas de verificación de divulgación para verificar la relevancia y la integridad. Revisar los contratos de beneficios para una buena divulgación de los beneficios de pensión y posteriores a la jubilación y luego leeremos el estado financiero y evaluaremos que las divulgaciones sean relevantes y comprensibles. de la jubilación y la integridad de la jubilación. de la jubilación y la integridad de la jubilación. de la jubilación y la integridad de la jubilación.